¡Jay! 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 Mexicana, ¿qué hora es eso? ¿Enboqué? ¡Enboqué! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Oigan chicos, nos toca salir ahora de la casa Hemos estado en la casa por días No porque no podemos salir, porque aquí en Japón no estamos en cuarentena Simplemente porque es más seguro estar en casita Sin embargo, me toca renovar mi visa Ya me toca Y ahorita en medio de toda esta contingencia Seguramente va a ser un problema Entonces tenemos que ir a la oficina de migración A checar lo de mi visado Y como no queremos tomar el autobús porque nos da un poco de miedo Vamos a ir caminando por un río que se llama Kamogawa Que cruza toda la ciudad aquí en Kioto Entonces es una caminata como de 20 minutos Pero mientras caminamos podemos ver los arbolitos de cerezo Así que se los voy a mostrar aquí en el video Porque también quería mostrarles lo bonito de los árboles de cerezo Entonces pues vamos a aprovechar que se nos acomodó en ir a verlo en la visa Y caminando Así que vámonos Oigan chicos, y antes de irnos les quiero enseñar todo este kit que me enviaron mis amigos de YesStyle Así se escribe YesStyle Es una página para hacer compras en internet Y nos enviaron estas mascarillas Una cremita con desinfectante Este es alcohol Y estas de acá son vitamina C Y me dijeron que si alguien está interesado en comprar este kit Lo venden en su página Entonces en la cajita de descripción les voy a poner el link No es patrocinado, no es un video patrocinado Pero si a alguien le interesa les voy a dejar el link en la cajita de descripción Miren chicos, y me compré unas mascaritas en color rosita Porque, oigan, he perdido que haya un poco de mi personalidad Si tengo que usar esto todos los días Así que estoy bien feliz con mis mascarillas color rosita Y miren que hermosos se ven los árboles de Sakura Ahorita vamos a bajar por aquí para ir caminando por este parquecito Miren nada más que belleza La primavera en Japón es muy bonita Eso es muy bonito Hay gente, conmigo say hi ¡Hola! ¡Hola, hola! Enriquezco, piquezco, piquezco para hacer piquezco Es por eso hay una familia haciendo piquezco El del trasero es muy bonito ¡Wow! ¡Nos también pícnic! ¡Tájá! ¡Sakura! Pero hay un alergia de Sakura. ¿Sakura alergia? Aquí. Aquí. Alergia de Kotkaru. ¡Solpuda! Por cierto, nosotros llegamos aquí a Kioto a vivir hace un año. Sí, justo cuando estaba en los arbolitos de cerezo llegamos a vivir aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nosotros llegamos a un año. Pero no había trabajo. ¡Hanía no había visa! ¡No, sí, no, no! No, es tan tranquilo. Pero ya hemos estado en un año y... ¡Muy bien! Sí, estamos en un año. ¿Cuál es el año? ¿Cuál es el año? ¿Cuál es el año? ¿Cuál es el año? Vamos a la oficina esta. Vamos primero a solicitar unos papeles que nos piden para la visa. ¡Alcohol! ¡Alcohol! ¡Nado kodasai! Hay muchísima gente. ¡Mucho, mucha gente! Tenemos que llenar un montón de formularios. Y aparte hay un montón de gente. O sea que va a haber mucha fila y nos va a tocar esperar bastante. Y no sé si yo esté bien en un lugar con tanta gente. Me está dando ansiedad. Ahora la parte más divertida. Esperar. Esperar mucho tiempo para que nos den los papeles. Como hay un montón de gente. Yo creo que vamos a tardar aquí mínimo una media hora. Esperando nada más a que nos entreguen los papeles. Para después ir a otra oficina a solicitar lo de la visa. Y creo que vamos a ir otro día. Ya no quiero yo salir. Hay mucha gente. Entonces tal vez mañana u otro día vayamos a la otra oficina a ver lo de la visa. Oigan y de regreso a la casa pasamos a la tiendita. Y Hayato se compró este topuki. Que son los pasteles de arroz picantes coreanos. Dice que quiere comerlo. Que tiene mucho antojo. Así que vamos a probar. Está muy emocionado por comer su topuki. Y el topuki no se deja abrir. Y el topuki no se deja abrir. Ha 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 ha. Ya lo puedo abrir. Wow. Ok. Tania saizu. A ver. Oh. 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 ưới criatura. Oh. 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 Y luego, voy a agregar agua. Ok? ¿Dónde vamos a hacer el challenge? Sí, vamos a mezclar el siguiente. 30 minutos de 2. Mix, 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 mix. ¡Hola! 5 minutos. 30 minutos de 2. Ok. Huele delicioso, y gana. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tengo o no? ¿Tengo o no? No, 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 no. Es un sabor muy bueno. Real momento de la verdad. Más mal. Hora, calma. No, no, no. Tocqueño que no importa, que está en la comida que podemos comer. El momento de la verdad. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Ah, el tamaño es muy lindo. Es bueno, es bueno. Es bueno, es bueno. Ok, es mi momento de probar el tupoqui. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Hayatito está bien picado viendo el final de Crash Landing. En lo que él está viendo su drama que va a tardar como dos horas, yo me voy a poner a chambear aquí en mi compu. Oigan y hoy me toca a mí hacer de cenar y voy a hacer cena mexicana. Voy a hacer taquitos de carne molida con cebollita y papa. Y unas quesadillas. Y esta es una salsita que compré en el súper que se llama Kagome. Y sabe rica, es para taquitos. Sir Chapina ¿Cuando está! Están cansadas de��� Nu. Es tanto tiempo. Pacis. Yö, 10 segundos. Entonces, ¿qué haré ahora? Tres FPS. Todos están ... con crash and ending on you y ahí va quedando mi guisito y ahí va quedando es muy mexicana ooh mexicana de ahí con mexicana ¿qué es? muy feliz ¡Nos vemos! ¡Hai! Mira bien que se me inflan mis tortillas mi suegra si me quiere y así quedó nuestra cenita tortillitas de maíz traídas desde méxico quesadilla carne molida salsita y sé que falta el guacamole pero a este hombre no le gusta el aguacate 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 no y platos limpios señores y señores están bien ricos y ahora le toca a hayato lavar los trastes aquí están los trastes le toca a hayatito lavar los trastes pero hayatito odia lavar los trastes chicos nuestro vídeo estuvo un poco cortito pero espero que les haya gustado la verdad es que estos días no tenemos mucho que hacer ni muchas cosas que mostrarles acabo de ver en las noticias también que han decretado estado de emergencia ya para japón pero nada más para las ciudades de tokio osaka y fukuoka y me parece que otra que no recuerdo el nombre ahora yo donde nosotros vivimos sigue siendo una zona fuera de riesgo gracias al cielo pero a pesar de eso siempre estamos en casita así que por eso últimamente no tenemos como muchas cosas interesantes que mostrarles pero aún así espero que se estén divirtiendo con nuestros vídeos y que les haya gustado el vídeo de hoy y aquí viene el esposo a decir adiós